Hoy vuelve una serie bastante antigua al canal y es la serie de los mitos, pues después de luchar por quién debe subir los vídeos de los mitos y quién se debe llevar la custodia de los hijos, por favor Valentina, dámelos a mí. Hoy volvemos y con bastantes, obviamente con los comentarios que ustedes me lanzaron en los últimos paus que yo hice, así que bueno, vamos a darle. El medidor de Gogeta Super Saijajin 4 Ultra no tiene efecto contra la animación de ataque físico de Gogeta fusionable, igual pasa contra Gohan Ultra. Tapión Rojo Zenkai desaparece a veces, moviéndose a la izquierda o hacia la derecha. En todos los duales donde está Goku en el LF Goku, siempre es el último en guerra. No, 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 no. No, 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 no. El nuevo personaje Amowen, siempre después de activar su main y lanzar una carta azul de Herodesmaier. Goheta Super Saijajin 4 cuando usa la azul y todas sus tres cartas explotan a nula el no escudo del Gohan Ultra. Broly If Rojo tiene dos anticambios protectores. Goheta Super Saijajin 4 con Shugei Chaljeno se contrae a la ulti de Majin Vergeta Rojo. La carta verde de Zamas azul va a ser co-winterada algo así por los medidores que hacen counte a medidores de Strike. Goku LF te quita el Ki cuando Super 17 usa su verde. La carta verde del nuevo Goku es igual a la del Goku azul fusionado. La carta verde del nuevo Goku LF amarillo no puede tanquearse la azul Genkidama del Goku F2 de azul. Goku LF puede evitar la autodestrucción de Majin Vegeta con su disco. Mitos, la ulti de Omega Zenron LF puede atravesar el Big Bang Kamehameha de Goheta SSJ4 LF. Big Sakai Sparking no puede eliminar a Turles Ultra. Creo que obvio que no porque no es Revival, pero estaría interesante que lo intentes. Makin Vegeta explosivo se cancela el regreso de Turles. Makin Vegeta explosivo se cancela el regreso de Turles. Turles no puede revivir si lo encierra el Maestro Rossi amarillo en la botellita y justo lo mata. Makin Vegeta explosivo se a la entrada su forma de avancarse la sección de la guerra. Makin Vegeta explosivo en la batalla de la batalla de la Thundra. Makin Vegeta explosivo se cancela el regreso de la Thundra. La destreza definitiva de Gogeta, SSJ4 Ultra tiene tres diferentes animaciones. ¡Suscríbete al canal! Un saludo a JaviGamer, Crepo, Cristian, Thiago, Chips03, Eric y Tinguets. Así que chicos, si quieren ser saludados, pues se hacen sub o hacen unas suscripciones ahí en Kik, ¿vale? Regaladas o como quieran. Y ahora sí, gente, nos vemos en el siguiente con más casi siempre haciendo directos diarios allá aquí. Así que bueno, vayan a seguirme.